¡Hola! ¿Cómo es que esto es OneForYou? ¡Y el 2! Yo lo dije en inglés y después lo dije en el país Ajá, venimos con un nuevo envío de reacción dedicado a... One & One One & One con Boomerang One & One O sea quiero uno Bueno, yo quiero uno también ¿Y tienen agencias? Son de varias agencias Yo sé ¿Me vas a decir? ¡Me va a ir! ¿Tiene varias agencias? No es eso chaval No es eso chaval No es eso No va a ser el video Ay dios mio Dios mio ya empezaron Ahorita F2 Mira Anit Mira Anit ¿Dónde va a ser la verdad? El trombo ¿Qué decís vos? Uy se me cagó Es pintura doradita Es sangre dorada de los dioses Moco Esa Que bella sonrisa Es bella Oh por dios Pero por que todos son menos Porque obviamente quedaron entre los mejores La pasividad Parece un pambu Me gusta mucho el baile Eyyy ¿Para cuándo F2? Ya está ahí El abogado Mi odio ¿Para cuándo te devuelves? El abogado Que fuerte Ay dios Ay maria Uy diosito Llegaron los egipcios Ya me lo aprendí Ya me vi Ya hicieron un movimiento de cabeza Y yo y él Eso ¿Dónde está Anit? Ahí está ¿Eso va para el baile? ¿Eh? Para Wally Si Todo eso es el cabello Si Soy un rapero Basta ¿Alguien me rompiste? Pero vean este abogado Shiny Basta Me quemó Me quemó Perdónenme También Give me the right Yo no a ti Yo no Yo no Y el perro Disparame a mi Y me hace así Uy Pero vos escuchate Es el boomerang Dios Pero igualmente viene ese baile Ahí está bueno Exacto Si Mira eso Si es pasivo Y voy a Veis más pintura Basta Hay uno aquí intentando tener pintura Ella es la bota Dije que eso ya no cuesta nada Basta Se la regalan Si cuesta No les cuesta nada Exacto Que no les cuesta nada Es otra cosa Tiene razón Basta Y el sonidito que es mi cabeza en este momento ¿Sabes lo que más me duele? Ese no es el ¿Sabes lo que más me duele? Lo que es como un museo de arte que es de puro espejo No ¿Sabes lo que más me duele? El paraguas Que este año se disuelve Basta Busita de mi Busita que te invito Mira a Daniel Él dice que mira Daniel va calmando Basta Lleva a Daniel ¡Ay! ¡Está malo! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya lo lleno a grabar y va! ¡Está botando el agua y Carla no tiene agua en su casa! ¡Es de wifi! Se parece a Juan ¡Si! ¡Basta! Me ha doliado mi corazón En serio me ha doliado mi corazón Ya me voy moviendo la cabeza así en la zona Y el pelo por allá Y el pelo por un lado ¡No! La gente ya está intentando llegar a tu corazón ¡No! Y los carlos no pe Y ya lo pueden disolver ¡Basta! ¡No! Es que ellos son muy perfectos Tienes que ponerle a otro grupo obligado En realidad ya él ya tiene un contrato con otra agencia ¿Si? Varios ¿Pero pasó lista? No sé creo que Mijun va a regresar a Anus ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Uy! Llegaron a su corazón por fin ¡Ey! ¡Muy bueno! ¿Vieron que a Daniel no? ¡Eso sí es un visual! ¡Eso sí es un visual! ¡Eso sí es un visual! ¡No como tú y yo! ¿Qué te pasa con Mijun? ¡Ah no! ¡Mejor sí! ¡Mejor sí! ¡Me botas de su casa! ¡Me botas de su casa! ¡Ya! Como de todo, ponen mis reacciones de 1 a 1 Comenten, denle like, compartan ¡Nos tenemos que ir! ¡Chao! ¡Nos están esperando! ¡Nos están esperando!